Hola, hola, yo soy Diana y te invito a que cantes conmigo en esta ocasión Vamos a saludar Si la haces y le quieres que me has visto mejora Y que hay alguien a mi lado que te enamora Que los días se han pesado y recuerda yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Piense que tal vez me muero porque ya no es así Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no lo recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy pura Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien, mejor dice que tal vez me muero porque ya no es así Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dice que tal vez me muero porque ya no me ves Que ya no me ves, me he perdido y que no voy a regresar Dile que también, que aunque me llame no contestaré Dile que al final de todo se lo voy aастьar Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero porque ella no está que va Dile que al final del todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves